Cambio, el sufrimiento llega porque no permitimos que suceda el cambio, nos aferramos, queremos que las cosas sean estáticas, si amas a una mujer la quieres también para mañana de la misma forma en que ella es tuya hoy, así es como surge el sufrimiento, nadie puede estar seguro del momento siguiente que decir sobre mañana, un hombre consciente sabe que la vida está cambiando constantemente, la vida es cambio, solo hay una cosa permanente y es el cambio, a excepción del cambio todo lo demás cambia, aceptar esta naturaleza de vida, aceptar esta existencia cambiante con todas sus estaciones y estados de ánimo, este constante fluir que nunca se detiene por un momento, es ser dichoso, entonces nadie puede perturbar tu felicidad, es tu anhelo de permanencia lo que crea problemas para ti, si deseas vivir en una vida sin cambios, estás pidiendo lo imposible, un hombre consciente se vuelve lo suficientemente valiente para aceptar el fenómeno del cambio, en esa misma aceptación está la dicha, entonces nunca estás frustrado.